Hola, soy Carlitos Hola, soy Carlitos, amigo de los crackeros Traigo los ojitos rojos y el corazón de paseo Mi alma está encerrada, aunque no hay prisión que aguante Yo quiero volar, te haré sentir mejor que antes Con mucha pasión, hay que vivir las 24 horas Aunque el corazón lata como una locomotora Si esta vida te devora y tú quieres comerte al tiempo Lamento decirte que acabas muerto La pluma bien cargada y mi tirada Mantenerme que no van a detenerme, menos con malas jugadas Truenan las patadas, pues no saben defenderse Mantén un secreto en tu cuarto y a puerta cerrada Pa' que truene, homie, la detonación perfecta Ha pasado tanto tiempo que ya nada nos afecta Subidas, bajadas, accidentes, curvas rectas Pero todo mejora cuando contigo te conectas Políticos de shit, mis homies son los de las drogas No traemos los hits, la tribu mala trae las zorras Piratas con gorras, pelones, grifos esperando morras Con porros gigantes que aman el hip hop de Cora Uno le atora, aquella es hora de que nos conozca el mundo Que suene más seguido la caja registradora Mientras producciones crecen y letras mejoran Ustedes mejor corran que sus producciones lloran Que sus producciones lloran Aman y enamoran, se evaporan sus esporas Fucking rappers de computadora, ya no los aguanto Me fumo las choras, somos demoledoras Y acabamos con sus rollos de Dora, la exploradora Siempre elixir de la vida encuentras en mi cantimplora Y yo hasta el culo paseando con una señora La noche es mía, se me ve menos la cara Actúo más normal, como si nada pasara Me refugio en alcohol, que tengo miedo a crecer Me drogo hasta el amanecer, por miedo a perder No lo voy a hacer siempre, claro, seré sincero Porque hola, soy Carlitos, amigo de los crackeros Y cuando te ponen los baixes, apagas la luz Pero nunca descansas, las morras se ponen calientes Te atrenan los dientes y luego te salen con panza Los homies prendidos, los focos del barrio perdidos Están aburridos, no hay nada que hacer más que ruido Se acaba el dinero y yo quiero seguir confundido Mi amigo, te digo, se juntan los pesos Y la cooperacha van por las ballenas Yo tengo mostaza, que estén bien heladas Recuerda a la raza con este calor que está haciendo que es masa No crean que estoy loco, más bien soy pionero En el rollo fiestero, en el rollo y sin peros Pregunten por mí, que estoy aquí con los crackeros Pregunten por mí, que estoy aquí con el rollo y sin peros Pregunten por mí, que estoy aquí con el rollo y sin peros